¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. www.sus.com.at.gov.et. Hola, ¿qué tal? Soy la guitarra, soy la cantante de Mariachi Juvenil, primera clase, 22 de octubre. Le queremos desear un feliz cumpleaños. Alucero está bonita, se nata con mucho amor, de parte tu vida, de parte tu tierno. Dios te bendiga y que la disfrutes. No. Cielito lindo de la mano. Un mar de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Es el mar que tienes, cielito lindo, con la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Y el aplauso muy bonito, muy fuerte, se habla, funciona, a veces, sí. Y la cumana a todos con las manos y dice así. A ver, todos, bueno, bueno, cha, 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 cha. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, que los cumplan feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año diez mil. Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar, con toda tu familia, te venimos a cantar. Y que siempre da la fiesta y yo te quiero ver feliz. Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y que Dios te bendiga y que seas muy felicitos con las palmas. Y vamos a cantar, y vamos a reír, porque esta es tu fiesta y que Dios te bendiga y que seas feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír, porque esta es tu fiesta y que Dios te bendiga y que los cumplan feliz. Y que los cumplas feliz, muy feliz. Dejamos todos en esta reunión, todos Quiero cumplir a mi ser feliz Dejamos todos en esta reunión Tu familiares llegaron aquí A tu familiares a gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que la vida te cuide, que te cuida bastante Porque de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla mucho más Buen abrazo, mi bonita, mi bonita Es ahora ella, es así Serimos su bonita sensación, los ciudadanos Y reina, te hacemos la invitación Les dieron por aquí, por favor, nos regales una foto Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo todos Y a la luz de la noción Levántate Que mañana Mira que ya amaneció Y el aplauso Y el aplauso muy fuerte Para ella, sí, sí Bueno Seguimos son bonitas sensaciones Vamos, pero acá con un bonito Y especial homenaje para ti Por favor, para que tomes asiento Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Si es mi perezo, rimo, brosa Quizás con una rosa Te lo puedes decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste De repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te cuido, madre hermosa Y te entrego en esa rosa La vida que me puedo quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y fuerte aplauso Bueno, antes de ser Queremos escuchar Unas palabritas De parte de Diana O de Eduardo ¡Edoardo! ¡Diana que no le gusta hablar! ¡No! ¡A mí se te queda callado! ¡Mirando porque es que! Levántalo para que no vaya a chivar Eh, madre, esto es un regalo Por todo lo que haces Por todos nosotros Por todos los siete hijos que tienes Con mucho cariño Que sean muchísimos, muchísimos, muchísimos años más Por todos nosotros Y disfruten A estos mariachis, por favor Gracias Y el aplauso por... Bueno, vamos con algo Si Eduardo me las ha acabado Y el aplauso por las melitas Y las melitas con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo Linda madrecita mía Y son rojos como el sol Y son rojos como el sol Que agoniza en lejanía Por eso como el cristal Lo dichosa madre mía Cuándalos con cariño Y las palmitas para él Que se escuchen Cha, cha 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 En tu pecho madrecita elinta Lo using todo todo con amor En este gran deseo día Guárdalos con cariño En tu pecho madrecito linda Te los brindo con amor En este grandioso día En el ritmo de los muchachos Tóngale el alma a ese gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito que se haga ese mario Tú me dices Es nuestra madre que le traigo se canta Tengo el sentido de emoción en el corazón Mi guitarita por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Hay más dulcele que se me arregla con sentida Es su cariño en mi mente y me da fe Es un secuente beso de esta vida Para ser tan querida ¿Cómo dice? Desvírtese ¿Cómo dice? Tengo en arena de besos y en flores El sabor de mis amores y de mis alegrías No necesito por querer y el beso mayor Yo quiero demostrarle ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Muy fuerte ¿Qué quieres demostrarle? Mi amor Todo se os dirá ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Que pase el siguiente parejo! ¡El siguiente parejo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que el santo trinco es muy gustoso, y tranquilo también corazón Y me lleven feliz en el mundo, si nadie perturbe tu mente Tendremos un laurel en tu frente, con el oro y las perlas del mar Con mi copa de chocante venimos a brindar a tus amigos y te oriente Hoy cumpleas un año más, te venimos a cantar la canción de la mi bebé Que los años que se terminen, que la verdad siempre te sonrean Por los años que no se ha cumplido, y que larguen los años de vida Y el cambio de pareja, por los años que pasan a la mi bebé Y vamos todos a hacer nuestras copas, brindaremos contigo esta noche Por los años que no se cumplir, cuando estén reviviendo a las doce Hay dos, fue más, fue más, fue más, cha, 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 cha Al mirar, su lindo sol, al mirar, su linda montaño venimos Y hay que arpegar Y hay que arpegar Y hay que arpegar Al saber que lo que quieres, al saber que me das el señor bendito, ay El lucero, 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 es el nombre que yo llevo Bueno, ahora, ahora vamos por aquí con el zapateo mexicano Al estilo de su mariachi, un y primera clase Y eso es bien bonito que dice así Un, dos, tres, mariachi, primera clase Así, ¿verdad? Vamos con el otro más fácil Un servidor que te lo aprendas y lo bailes con nosotros Y las damas que quieran bailar con nosotros también se lo aprendan Dice así Un, dos, tres, mariachi, primera clase Que vale el perro, que vale la, que vale la Que vale la empujada, que vale la empujada, que vale la empujada Que vale el perro, que vale la, que vale la bajada Que vale la empujada, que vale la empujada, que vale la empujada Empujada, eso sí Bueno, lucero, vamos a hacer una invitación Vas a escoger a uno Y a nosotros cinco, solo uno Agárrate la cintura por detrás A ver, ¿tú cómo quieres bailar? Escóla de lo que quieras Y a nosotros cuatro Tu amigo Bueno, ¿qué más quiere bailar? ¿Qué más? ¿Qué más? No, mayores de quince, por favor Agárralos A ver, ¿tú también? Agárralos a uno de los que están allá Pero yo ni me lo sé A ver, ¿tú? ¿Tú delante tú? Hazme el favor y me con esa muchacha allá en la cintura por detrás Agárralo allá Agárralo 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 Pero bueno, sería alta Dale, agárralo, agárralo Bueno, entonces vete tú Vete tú, tú, dale tú Dale, agárralo Y vamos a ver eso bien bonito que dice así Listo Va Un, dos, tres, cuatro Sorprendo en la pieza esa noche como bebé Entra en la mecena porque voy a dar Cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esa noche de cerrucho, cerrucho, cerrucho Porque soy el que la clama Clama, 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 clama Que, 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 que clama Yo soy un carpintero Yo soy un carpintero Eso Bueno Ahora te vas a hacer de frente Se van a hacer de frente Mirándonos 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 Muchachos Mirándonos Muchachos Son todos Son tímidos Miren a los ojos Y vamos a ver eso Que dice así Se allá Un, dos, tres Marechim Primera clase Que vale el perro Que no vale el lado Que no vale bajado Que no vale pujado Que no vale el perro Que no vale lao Que no vale bajado Que no vale pujado Que no vale pujado Que no vale pujado Eso sí Palmas, palmas, palmas Cha, 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 cha En mi día, en mi noche Si yo dormí y me despierto De mi sueño de contento Y me digo Hey, hey Órale, chavarrita Que en mi día, en mi noche Si yo dormí y me despierto De mi sueño de contento Y me digo Hey, hey Órale, sí, señor Y el aplauso Bien fuerte Que sea para ella El aplauso Bien fuerte Bien, bonito Sí, señor Y fuerte el aplauso Que se escucha Para el Marechim Primera Yo sé que tenemos Esta recordatura Para que lo entendís Este momento Tan especial Bueno, y antes de decir Nos traemos Una ñapita para ti Una canción Que tú de pronto Quieras escuchar Nos habías sugerido En tu pelo No sé si quieres Esa o quisieras escucharla Bueno Bueno, vamos con esto Bueno, vamos con esto En tus ojos Siento campanitas Muy adentro Muy adentro El amor Tú es todo lo que aniré Y yo por eso me enamoré Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro No decoras En tu boca Hay un banal De miel En tu aliento Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu verdad Por tus lágrimas Seguimos todos Me muero Y eso Un aplauso muy bonito Muy fuerte Muchísimas gracias Dios se bendiga Así es Gracias por la invitación Y hasta la próxima Chao, chao Que sigan Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvide seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Primera clase Primera clase Primera clase Primera clase Gracias.